Y el reclamo por el caos que se estaba viviendo en los centros de vacunación de Catepec llegó hasta Palacio Nacional cuando minutos después de las 11 de la mañana el presidente López Obrador salió a la calle a despedir al presidente argentino Alberto Fernández. Presidente, aquí el centro de vacunación, una opción a Andrés Manuel, una opción a Andrés Manuel, una opción a Andrés Manuel, una opción a Andrés Manuel.